Unas 20 empresas del Cantón Generaleño participarán en la primera feria de empleo que está organizando la Municipalidad de Pérez Celedón. La actividad se llevará a cabo en el Parque San Ciro del General entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Susan Madrigal, funcionaria municipal y coordinadora de la actividad, indicó que esperan que más dueños de negocios se unan. Para poder invitar a las empresas, al comercio, a las cooperativas, a los bancos que tengan puestos vacantes o bolsas de empleo para que participen en esta actividad. Nosotros vamos a estar acá el viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Boulevard del Parque. Vamos a contar con la participación aproximadamente de 20 empresas. Ellos son quienes van a recibir los currículum, hojas de vida. Lo que le estamos diciendo a la gente que quiere participar es que vengan con el documento impreso y también que lo traigan de manera digital, por aquello de que tengan que incluir en algún sistema, en una base de datos. Los empresarios estarán recibiendo currículos en diferentes áreas. De momento la información que tenemos es muy general. Son ellos quienes van a pedir los tipos de puestos, los tipos de requisitos que van a solicitar cada una de las empresas. Nosotros lo que tenemos es una invitación abierta para que ellos estén aquí presentes y que vengan a poner sus hojas de vida. ¿Qué tipo de empresas estarán participando? Bueno, tenemos hoteles, tenemos institutos, hay una cooperativa, una cooperativa importante de la zona y más que todo lo que son empresas comerciales. ¿Instituciones públicas? No, de momento no participaron. Sí quiero comentarles que por ser la primera se hizo una invitación global. Se invitó a todas las instituciones, a todo el comercio, a toda la banca. Por eso yo insisto que si alguno tiene aún algún puesto vacante que se acerque a la municipalidad para que esté presente. Pero la respuesta que obtuvimos fueron 20 empresarios, 20 empresas de la zona. En el municipio consideran que es un primer paso muy importante. En esta oportunidad, por ser la primera feria, tal vez el comercio y las instituciones no tienen como la visión de lo que se va a realizar. Tal vez se tiene como todavía, como la resistencia A. Esperemos que, bueno, esta es la primera, esperemos que eventualmente, conforme la municipalidad la siga organizando, porque es un proyecto que vamos a iniciar, la gente venga y se anote más para poder así reactivar el comercio y los empleos en la zona. En la municipalidad esperan que esta actividad sea todo un éxito. ¡Gracias!